Río, justo cuando anochecía Él no supo qué pasó No conoce el amor En el río que les cuido Pensaba en agua y yo nadaba bien No supo qué hacer Yo le pude responder Oh, nos amé muy bien Oh, que siempre es padre Oh, estirando No hay más que un corazón Ya de bien conocí el momento Él se iba y yo seguía Y yo no supe qué hacer Y él me pudo responder Oh, nos amé muy bien Oh, que siempre es padre Oh, es que pierde Se pierde una vez No hay más que un corazón No hay más que un corazón Oh, no hay más que un corazón Oh, no hay más que un corazón Oh, no hay más que un corazón 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 Gracias.